hola hola buenos días a todos estoy aquí en el parque principal de chichuachía y hoy les quiero mostrar a ustedes cómo podemos ir hasta termales santa mónica hacemos un recorrido esa es la calle tercera dirigimos hacia ese punto donde van las motocicletas y ya les digo por donde hacemos ese recorrido desde el parque hacia la salida para termales una vez estamos aquí en esta calle vamos a caminar hacia allá hasta la calle tercera y nos vamos a dirigir por ella vamos a caminar aproximadamente dos cuadras para llegar a un punto que se llama el terminal de transportes interveredad bien estamos acá en el terminal de transportes de hecho así el terminal interveredad de la casa en las busetas 2 mil pesos cobran por cada persona es el tipo de vehículo que nos lleva a termales a otras veredas y aquí hay más vehículos inclusive me estaban comentando que un expreso puede llegar a costar hasta 10 mil pesos cuando nosotros venimos caminando desde el parque principal buscando la salida para termales o la ruta termales que es ahora ya nos encontramos acá con el coliseo cubierto deportes o polideportivo en choachí y acá los sábados y los domingos como ustedes lo pueden ver se está ubicando las personas de la zona rural o nuestros campesinos que vienen a vender los diferentes productos que se cultivan acá en choachí quiero comentarles que ellos están acá de manera transitoria obviamente porque se está construyendo una nueva plaza de mercado donde anteriormente funcionó simplemente que se está haciendo una nueva obra una obra más moderna y que le va a brindar una mejor comodidad para las personas de hecho así que tienen cada domingo su venta de mercado campesino en este mural hay unas pinturas que nos invitan a apuntar nuestras mascotas contra diferentes enfermedades que pues obviamente también las mascotas pueden adquirir caminando acá por la calle la carrera tercera y aquí para abajo continuando derecho vamos a caminar dos kilómetros y medio y ésta sería la ruta para ir a termales santa mónica